Ahora yo tengo que tratar el morso, titánico, modernoso, estupendo, precioso, saludad a la mano, por favor, eso pasa cuando tus fuentes de información son YouTube, ojo, escucha, mejor información se cuenta en YouTube que en Telecinco, me te lo digo, por decir una cadena que se salven muchas, me va por la vacuna, estaré bien de aquí al sargento, titán, señor, maybe. Vale, pues, tengo seguridad, joder, lo siento, señor, maybe. Eso no, lo que decías. Son buenas de Sania, hombre, claro, tío, no sé, no. Vale, pues, 2-2-5, bah, que aparte. Seguimos lutando. Trincar, matar. Afirmativo. Uno por la banda de izquierda-derecha. Voy tirando. Sí, pozo, po. Lanzamiento de placas confirmado. También hay dos silencios mortales para que nos pilléis ahí. Cuidao, 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 que lo tenemos. Tres silencios mortales. Podemos hacerles desde el ninja. Se ha quedado uno solo. Y es el de la misión. Está muerto. Está muerto y no lo sabe. No sé, compa, ya está muerto. No se vaya. ¡Eh, que me queme, guachan! Pero bueno. Va sin placas, va sin placas. Pero, por favor. ¿De qué va? Pues la vida, chiquita. Coño, rompehorto. Ese no era un cheto. Rompehorto, es verdad. Y hemos matado a un cheto. A ver, me ha guachado fuerte, tú. A mí es que me ha pegado sin asomar. Y yo, como... No lo he visto en nombre, ya lo entendía. Y encima, y encima, y encima... Sí, sí, sí. Dos abatidos a la derecha de otro equipo. Otro equipo recibido. Se me ha revivido uno delante. Cuidado. Le vuelvo a tir. Me ha dado la kill del otro. Es el cheto español, es el rompehorto, sí. El famoso. Le hemos pillado pistola mientras loqueaba, porque venía por nosotros. ¡Los hostias! Vamos a comprar las armas, que tenemos tiendas de dinero. Me parece que hay el crono medio. Corre, corre. Gente aquí en verde, eh. Vale, estáis a la gama del Tiri. Una uva por ahí. Vienen. A ver, es con, coño. Compro las armas y las tiro. Crono, ve comprando revivir y tira. Voy. Tira, te reviví, comprao, tiro. Tira, te voy a buscar el marrario. Vienen, eh. Compro otro uva para cuando se acabe. Cuño, están aquí ya pegados, eh. Atentos. Dos por fuera y dos por interior. Uno muerto y rematao. Otro batido ahí. Tiro la otra uva. Otro encima. Comenzamos el barrigo de rapido. Otro menos. Vale, con camper el otro que queda, ¿no? Pues a por ahí. Alin. Los freitas, no unos freitas, eran todos de la misma familia. Sí, de los freitas de toda la vida. Los freitas freídos. ¡Eh, pa atrás! Trinca otra uva. Trincame. Trincame esta. Ya estamos aquí. Hola, titanísima. Brain, ¿cómo están? Lo único que nos gusta es que te impongan una y no puedes elegir cuál ponerte. No funcionan. Vale, ya tenemos títulos y ganamos esta. Viene el Cheto Español a saludar y le matamos. ¿Qué pasó con la predicción? ¡No la puse! Hay una predicción, ¿no? Sí, hay una predicción. Además, que iba solo, ¿eh? Ahí está el Cheto, ya me ha vuelto. Disparando desde la montaña al fondo. Él y sus colegas. ¿Y me da desde ahí? Segurísimo, que son ellos. ¿Quién más va a venir y nos va a disparar desde dos kilómetros de distancia que le hemos traído todos, además? Sí, quítame, me ha enchuflado todas las balas que me ha dado, ¿eh? La predicción está puesta, correcto. ¡Ay, me cuyo! Si está puesta, sí, correcto. Esta mañana os he hermoso. Lo llevamos un poquillo. ¿No se da igual? ¿No han disparado puesta? Llevo. Yo no, el llevo, voy. Yo no llevo la pongo. ¿Qué haces un montón? Vámonos, sí. Tenemos que irnos para zona. Vamos a coger el camión. Y conducimos. Sin decir a dónde conducimos. No lo veo. Es que ya la puse al principio a partida, señor Mavis. Si no, ahora veis que ya habrá pasado. Se cancela por cheto. Yo de momento sigo vivo y no he visto... A ver, rompehortos puede ser cheto o puede no serlo. Yo necesito unas pruebas feas antes de ello. A ver, a ver, a ver dónde vamos. Que... O sea, lo hemos deleteado muy fácil para que lleve el trampa. Vamos a darle tiempo. No te preocupes, señor Mavis. Y lo bueno es que pongo muchas previsiones. Se ha quedado muy bonito. Si te salta una, apoyas para la próxima. Vamos a... Dark Wars, un abrazo enorme que no he dicho nada. Discúlpa, te quiero. La medicina no es una ciencia exacta. Bueno, se hace lo que se puede. La medicina se va perfeccionando a base de aprobar, gente. No se lo hace sabiendo. ¡Claro, coño! Se hace lo que se puede. Ya va a todas las razones y mi gitano. Pero se va perfeccionando. Carlos, bueno. Bueno, bueno, coño. Por cierto, siempre os deja matar un matar solo, un cheto amigable. ¿Sí o qué? Yo es que no soy amigo de ningún cheto. Pero, su Dios. Pero, hostia, que hay dos más. Coño, el dicho delante que hay que ir a gato. Vale. Abatido, abatido. Le voy. Le voy. Tiro, tiro, para que no se... Bien, bien. Titanes. Flacando. ¡Camión de atrás! No le he podido dar. No tengo pepo. Estigo haciendo maniobra en arriba. ¡Evade, evade! Mal alinque. Mal ahí. Nos están tirando morteros. ¡Pero, por favor! ¡Los Franco! Y si ha estado saliendo a 100% para encima que se han cheto por el nombre. Claro. No está esto apretado, ¿eh? Coloco el que viene en posición de huida. Hay gente aquí. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Eh! Abatido. Estaba ahí. Morado. Coged los snipes rápidos. Hay que salir de aquí. Esto ahí. ¡Vámonos! Listo. Subiendo. Transforzando. ¡Goti alante! Buena, chicos, buena. Una extracción muy limpia. ¿En qué juega? Al Warzone. Buena noche de jamaján. Llega de menos. Titanísimo. Cambio de camión. Hola, Sparky Bradba. ¿Cómo estás? Madre mía, del mismo color y todo. Qué bonito. Esto está siendo maravilloso. A ver, veo dos opciones. Aceptar el asalto a la prisión. ¡No! Perdón. Buscar la cara frente de esa tarjeta. O quedarse con la parte alta que del puerto. Prisión. Prisión que no hemos ido en unos pocos días. El problema es que hay ejemplos. En subida arriba con gente... Hay uno ahí, sí. Tenemos ataque. Así será más divertido. Hola, William. Nos pillamos a notar aquí y asaltamos presión. 967 metros. Exclamación récord. Sargento volverá al Poo si Warzone al final por los chetos se va a la mierda. Pero es que el Poo ya se fue. El Poo es como el Warzone pero con más años. Porque iba a volver a un juego que tiene más chetos que el Warzone. Aparte no solamente tiene más chetos. Tiene bugs. Tiene bugs. Tiene... ¿Por qué iba a volver a un juego que está muerto? No tiene sentido. Si algún día vuelvo... Yo... Quiero. ¿Qué compro? Tú guardas por si... Yo guardo. Vamos, una caja de... Cógete una caja de balas. Llevo. Vale, pues me puedes guardarlo por si tenemos... Guárdalo. De todas maneras es que si yo llevo ataque... El que sube es otro. Afirmativo. Ahora se supone que está mejor. No tiene bugs. No lo juega nadie. No tiene público en Twitch. 5.500 horas habrá añadido a Nino. El Pooz Pounder español con más horas streameadas y jugadas. A día de hoy no soy Pooz Pounder. Me lo quitaron. Pero no sé si sigo siendo el que más horas tiene. Bueno, a las hélices. ¿Qué tal con la cita el médico? Bien, era una revisión. Me han dicho que me hago un análisis. Y una ecografía. Por si estoy embarazado. Le he dicho que no... Que no es que esté embarazado. Que es que soy gordo. Le he insultado, pero se ha reído y he dicho... Anda, toma y hazte la ecografía. Así que ahí estamos. Venga, chavales. Vamos a saltarla. ¡Al ataque! Mínimo una corona arriba. Se ha entró trolleando. ¿Yo? Un ataque. Yo solamente me voy a tirar y a tomar por cul. ¡Hola, DS, Bruno! No, 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 no. Si no hubiera un agatimiento como a 200 metros, no estamos disparando, ¿eh? Ya, pero yo no sé dónde estaba porque ya estaba en el helicóptero. Que se tira. Vale, en morado. Ya está guachado. Hola, la corona. La corona se nos ha hecho, ¿eh? Ah, no. Me ha dicho que tienes los huesos anchos. Yo he leído que tienen los huevos anchos. Ah, nuestro amigo. Os quiero. Quédate con España manifestancia matando a venir, pero no sé si es de España. que no lo sé yo tengo un clic con 967 metros de aquí si alguien tiene uno más lejos por bien por él aparte aparte solamente una kill de tiro en la cabeza y en movimiento un coche que tiene que ver el superior dice que se ha muerto y no se lo cuento que al echarse para atrás o tyson tyson y hacking y cheating y hacking son igual de idiota se mete uno por ahí abajo de ver de en moro se ha metido uno de verde hay dos paracaidistas otro por ahí detrás madre mía lo que se está perdiendo el cheto con su limbo de pagotilla uy sin placa y le da otra tú no me jodas huevos anchos ni que fuera un avestruz vaya si siempre tiene temor a mi plazo que no guachan socorro no me ha tiempo me la como más que no me he puesto las placas hagan las banderas y están solo podemos hacerlas pero es que no sabemos si gente se ha explotado pues ponlo abajo ponlo ahí abajo se ha explotado con el y abajo arriba arriba ¿no? abajo 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 el tipo que decidió el gesto de instalar el juego tía nos da las placas pero de una nomás van a tirar otro ataque toma campeón de regalo hijo de puta lo ha tirado del lado que me he cubierto yo antes no 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 te muevas lo mejor es que no fue una pinta de la pelicula la pelicula volcano ¿no? volcano es que es la tira del cabrón hacia al lado lo mejor es ver donde van a caer antes como las bolas de fuego claro correcto no tengo ni una placa me la he comido todo esto pero no te las pongas pero no te las pongas que esto es aquí arriba que nadie te va a matar hombre en la calcetilla y el de la lanja y otro tío en moto por ahí al fondo al satélite 600 metros opción oh no has matado al rey tomo desde el dinero por aplacar ¿a dónde va? ping y eso ¿dónde se hizo? que le esta reviviendo a ese ¿por qué no le da mi puta bala tú? no lo se las mías tampoco dan ¡estate quieto! porque nada porque nada la mía coño porque estamos más altos y estamos calculando como si hubiera como si hubiera caída la caja de bala chico yo no llevo caja de bala nunca he llevado yo ¿qué? me he quedado tiro bala venga tiro bala seamos... espera espera que tengo 28 espera espera que tengo 28 hombre hombre te doy unas poquitas vamos para arriba deca de españa distancia a melee correcto juanillo que me gusta gastar hombre tengo toda la distancia aprendo a intentar matar a uno por cada vez ostia que pesao loco el tipo no ha suicido a todos ahhh madre mía he perdido otra vez las placas el... el crono jajajajaj 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 es el mismo tipo que solo está sacando dinero para tirar un ataque desde la caseta Manu hermoso ojo que no te he dicho nada dark wars discúlpame dark wars muchas gracias por esa suscripción con tier 1 oye de verdad que se me van la... ¿sabéis que pasa? estoy tan acostumbrado a callar alerta mientras juego que ya la ignoro mientras juego para estar pendiente a la partida por eso a veces se me van muchas gracias dark wars por ese pedazo de suscripción tier 1 ojas de la primera de muchas tío porque sigues por aquí discúlpame por no haberte dicho antes antes de después lo diré gente ojo eso es andan rico ya ves oye último te lo está no? ya ves donde está? las han metido otro tocao otro tocao pero que no va a matar una discusión tú y yo oye pero no se aburren eso no? no estás poniendo tenso el de la piedra eh pero esa gente allí son 3 y el cuarto? por la ventana hay uno con el de la ventana son 3 los que están haciendo todo para que hacemos balas mientras nosotros se acercan para algún otro sitio chicos que no que no que están todos allí si tenemos que pagar veis? pero ellos están gastando sus ataques yo tengo una caja de balas ellos no tienen caja de ataques jajajaja de hecho estamos forrados de pasta habría que comprar ya pero es que ahora no estamos viendo si yo tenemos al cheto aquí debajo y al que bajamos a comprar nos mata No, es que yo no, no habríamos visto entrar Pueden ser esos los tres compañeros gilipollas del Cheto Pero que aquellos son cuatro Yo bajaría por una cajita placa Voy a poner flaca Me dan dinero Sargento Toma Descubrirme Oye está el camión Por la banda Es que no hemos mirado ni una sola vez aquí dentro Estoy viendo Se ha bajado, ¿no? Hombre, y tanto Koala, no Hola, Tartano Ahora que nos estén pegando muchas palas Sí, tío, fallo un montón, no sé por qué A robar a Soprona A ver, aparte que soy mal y yo no Nos han dicho que en esto es lógico No nos acerquen mucho a los tigres Eh, mira, el que mató a Camper Ahí en el... En el ese ha vuelto Uy, que se ha cagado Ha oído una, vale, se ha cagado Yo he bajado Tiene un amigo ahí que se la lleva a la frente Por allí Se ha muerto Yo es que ya no tengo bala Que se ha muerto No sé qué ha hecho Que no la ha revivido Me ha dado la caja Desnipe, desnipe Desnipe Ah, que les está atacando otro equipo Se está pegando ahí dos equipos Yo me quedan cinco y una bala más Eso sí, yo no tengo ninguna placa Para después Os lo digo He pillado una caja Hola Hostia, que mucha Hostia, que mucha Le he pegado un poco Que le estaba campeando a aquellos, tú Hostia, ya ves Vaya locura Gente allí Hola, Kunari hermoso Ya, esperad que vaya el camión Hola, el lagazo Que me ha pegado esto, tú What? No, le ha tirado otro Bueno, ya, tío Bueno, dejadlo Dejadlo que lo levanten Tú, no lo rematen Eh, yo ya Me he quedado sin balas Toma, tiro, caja Va a ser lograr ya Coches por debajo Se baja Va a subir por la tiroína Te va a cagar Y tenemos gente cayendo aquí ya El tiro abajo, vale? What? Me hicieron el cajón mal Sí, ahí en medio ¿Por qué me dice que he matado a oro? Uno que se llama Muchansdes A saber Ah, qué hostia, ya ves No, no, esa la he dado, eh? Tenemos gente aquí ya Gente aquí ya en la torre de abajo La torre cercana Vale Han subido ya por la tiroína Entonces estos Oye, es que venían por la izquierda, ¿qué? Para caerista en medio del campo Vale, vamos Vale, vamos Está matido Es lo mismo que antes Son todos ahí en azul, ¿eh? En la torre de al lado ¡Lol! Vale, muerto equipo Han comprado en la tienda ¡Ataque! ¡Ataque! A mí no me lo ha marcado A mi lado ¡Un paracaidista! Tenemos Placa Quiero que tenemos debajo gente Pero debajo de las calitas, ¿eh? No lo sé seguro ¿Qué pasó con los de azul, campeón? No suben ahora Está monteado Para la gente abajo del todo Apuntándome en naranja Y me la mete Alguien en mi torre Que me deriva, por favor Antes de que te hagan un ataque ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Perdona! Yo que lo estoy inflando Estoy no la niña Ahí Yo qué sé Me fui por ver la peña, tú Joder, ahí me voy a bajar el puente, ¿eh? Había otro por ahí, ¿eh? Cuidado Habría que ir tirando la caja de placa, ¿eh? ¡Antuino! Es que nos va a cerrar ahora Placa, chico Tenemos que haber tirado dentro de zona Que habríamos podido Que no salga si dentro Bueno, ponés a top y ya está Venga Que han trae equipo Voy a ir donde estáis ¿Ahora os he caído aquí? ¡Toy! Coño, qué gracioso onda que hay en nuestra caja ¡Ahí abajo! El camión, uno Para caídas Sin placas del camión Se lo ha matado Uno en ese camioncito de ahí abajo, ¿eh? Uno debajo nuestro que ha cogido el quad, ¿no? El coche y se ha metido por aquí abajo No lo veo, tío Al que no tengo tiro Hay gente en la parte de abajo del todo Que se va a morir Ha batido uno abajo con la explosión del vehículo No puedo rematarle ¿Veis? Ahí un fuego se quema ¿Dónde? Debajo nuestra Enmarca naranja Es que está... Cuidado con el camión, ¿eh? Esto estará reviviendo, ¿eh? No lo veo Ahí Ese es otro Ahí tiene un monotón ahí a la marca El del camión sigue el camión Si tenéis caja de balas y lo tiramos debajo Nuestra se muere el que tenemos debajo, ¿eh? Que tenemos aquí debajo un equipo En la otra torre No, en la otra vamos ya En la otra torre tenemos gente, chicos En la otra torre Vale, recibido Le tiro una mina, ahí Le tiro una mina Le tiro un ataque aéreo Está salido, sin placas Ahí quedan dos personas El de abajo del camión Que no sé si lo ha matado el tail El de abajo del topo está muerto y ese Aturdo Hostia, no le ha aturdido Y el del camión Aturdo, ya Muerto el otro torre ¿Tenís, tenemos caja de balas o algo? No, no, no Coño, espérate Se parecemos tontos No, 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 no Tarará Vente para acá hermoso A ver Se supone que está el malo No, no le he tocado No, no le he tocado No, no le he tocado, ¿eh? Esa se ha muerto Mira, mira Jaja, lo vi Era un chino Chimpongo Joder, hacía tiempo no tengo una prisión, tú 40 años más tarde Gracias a ti, Marcelo, por venir, titán Ahí lo activó el cabrón Uff Hostia, no los veía, tío Abajo de presión que no puedo subir Claro Que no los veía Pero no sean camperos Vamos a ir corriendo por abajo Esa gente es tonta Yo creo que hay gente que de verdad piensa Vale, estar cierra en prisión Tenemos la altura Vamos a bajar con los subfusiles arruzales a campo abierto Luego perderemos Bueno, no pasa nada Había camperos Pero Yo no sé No entiendo ni la gente En fin No, ya tocaba Ya tocaba una prisióncita Ahí, pues, anda Gracias, Randy Ok, si eres de prisión Pues toma ración Ya ves, totalmente Pues aún leyes y suscribirse, gente Corten Es la parte